Los gallos con sus clarines anuncian la madrugada La pálida luna uraña se desliza en la cañada El viento volvió el camino con floretes se fue en el coche Las luciérnagas con luz están bordando la noche Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra En el lejano horizonte se ve un lucero pequeño Que se quedó resacado porque se muere de sueño El río canta y se ríe con su risa cristalina Y la pálida azucena para avisarlo se inclina Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra Ya diviso las tanqueras y me muero por llegar Al rancho de la morena que tanto me hace penar Quien tuviera la fortuna morenita de mi vida De ser un rayo de luna para besarte dormida Ay, 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 qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra Ay, 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 cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra Ay, 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 atesto ¡Gracias! Y ahí teníamos la presentación de Mujeres de mi Tierra, esta colección hermosa, destacando también lo que es la belleza de la mujer nicaragüense. A cargo, por supuesto, de la diseñadora emergente Violeta Guevara, que más adelante va a estar con nosotros acompañándonos y vamos a conocer un poco más de ella en su trabajo, por supuesto. Ya la podemos recibir, doña Violeta, bienvenida. Felicidades por esa colección tan increíble. Pase adelante, doña Violeta. ¡Qué linda esa colección! Una colección fresca, una colección llena de identidad, de creatividad. ¿Cómo se inspiró en la mujer de mi tierra? Yo sabemos que esa fue la inspiración principal, pero aparte de eso, los colores, la paleta de colores. Cuéntanos un poquito sobre eso. Así es. Gracias, gracias, Bayardo. Yo la verdad estoy todavía emocionada, feliz. Pues yo pensé en mi Nicaragua, en su belleza. Me inspiré en la canción, en la madrugada de Erwin Krieger, que es tan linda. Es una canción que habla de los lagos, de los volcanes, de los ríos, de los llanos, del verdor de Nicaragua. Entonces yo dije, esto solo se compara a la mujer. Violeta, comentanos por qué colocarle este nombre a esta colección rapidito. Mujeres de mi tierra, yo visualizo a Nicaragua con un rostro de mujer. Y para mí la mujer nicaragüense es muy linda, muy linda en toda su faceta. La mujer obrera, la mujer campesina, la mujer soñadora. Esa es la mujer que represente hoy. Excelente, muchísimas felicitaciones. Felicitarle por ese trabajo, felicitarle por todo lo que ha venido haciendo de la mano de la plataforma de Nicaragua Diseña. Agradecerle por todo el trabajo que ha venido haciendo y disfrutando de la mano de don Fernando, de la mano de la Escuela Creativa. Agradecerle también por todo el empeño que le pone a cada una de las piezas que realiza para poder disfrutar nosotros, los nicaragüenses, de su creatividad, de su amor, de su entrega. Felicidades por todo el trabajo, felicidades por este exitazo. Bayardo, ¿qué te parece si continuamos viendo lo que se viene a continuación en Basarela? Bayardo, ¿cuál dice.